Este 22 de abril, personal de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado arribará al municipio para realizar algunos pagos que están pendientes. Así lo informó el encargado del Módulo de Desarrollo de Coplade, Héctor Rodríguez Benítez. Realizando estos pagos se quedaron pendientes. Tenemos situación de pagos que no se realizaron en el ejercicio anterior por parte de la CEDESO o bien que se depositaron en las tarjetas pero que no fueron sustituidos y esos pagos obviamente se retiraron. En este caso la CEDESO está reponiendo estos pagos, estos importes de reverso a las tarjetas para aquellas personas que están seleccionadas en una lista. Tenemos 26 personas aproximadamente en Tuxtepec y 4 personas en Loma Bonita. Rodríguez Benítez señaló que del municipio de Tuxtepec son aproximadamente 26 personas que se encuentran en esta situación y solamente 4 personas son de Loma Bonita a quienes se les adeuda por lo menos 2 bimestres. Estos pagos serán realizados en los municipios de Tuxtepec y Loma Bonita. A las 10 de la mañana en el módulo de Tuxtepec va a estar personal del acceso pagando a estas personas que se les debe todavía este recurso y a la 1 de la tarde en Loma Bonita. Van a ser los pagos específicamente para estas 26 personas en Tuxtepec y para las 4 personas en la ciudad de Loma Bonita. Por último comentó que en el caso de que el beneficiario haya fallecido deberá presentarse el aval con el acta de defunción. Llevar la documentación que los atribuye, recuerden que cada beneficiario tenía una persona, un aval, entonces tendría que ir esa persona con el acta de defunción de la persona que ya falleció para ver también el pago de marcha que en su momento le corresponde. Con edición de David Barahona informó Jorge Acevedo.